Buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos esta segunda sesión del ciclo Ecotopías y nuevas narrativas frente a la crisis socioambiental. Esta segunda sesión la hemos titulado de excursión por otros mundos y ya tiene que ver con adentrarnos en estas excursiones para... Buenas tardes a todos y a todas. Parece que se ha duplicado el sonido por ahí. Estábamos recordando que esta es la segunda sesión del ciclo Ecotopías y nuevas narrativas frente a la crisis socioambiental y que esta segunda sesión ya nos adentrábamos en lo que llamábamos irnos de excursión por otros mundos y en estos viajes simbólicos para despertar la imaginación política y regresar con una nueva mirada a nuestra vida cotidiana, a nuestro presente y estos viajes se realizan a través de invitados e invitadas que nos invitan a atravesar y a viajar a través de novelas, ensayos, cómics, videojuegos o otras herramientas provocadoras que nos permitan asomarnos como si fuera una ventana a otros mundos y otras realidades. Pues Raswaldo Emerson solía decir que no te vayas donde te lleve el camino, sino que veis allá donde no hay ningún camino y deja un rastro para quienes puedan venir detrás. Así que esta tarde, bueno, pues estos pioneros, pioneras que nos van a invitar a adentrarnos por caminos no recorridos serían César Rendueles y Carmen Friis Junquera. César Rendueles es filósofo, sociólogo, ensayista y profesor de la sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente ha publicado el libro Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, y va a hablarnos sobre una ponencia que hemos titulado Un paseo por los cuatro futuros del libro de Peter Freis. Y posteriormente Carmen Friis Junquera, que es profesora titular de literatura norteamericana recién jubilada y ecocrítica del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá y además es fundadora del miembro de Investigación en Ecocrítica y Humanidades Ambientales GIECO, editora de la revista europea de literatura, cultura y medioambiente Ecozona. Y ella va a hablarnos de imaginar para crear la utopía literaria de Starhawk, una saga literaria que en castellano todavía no está traducida y que puede servir esta ponencia de hoy como una buena puerta de entrada. Simplemente antes de dejaros con César, recordaros que este ciclo además se complementa con unos talleres sobre construcción participativa y colaborativa de escenarios de futuro relativos a esperanzadores y que se desarrollará tres tardes de la semana que viene y que todavía quedan unas cuantas plazas, así que si hay alguien que se quiera apuntar en el propio ciclo encontraréis el enlace en la ventana o pestañita que pone ecotopías de andar por casa. Y sin más, recordaros también que el chat está abierto para que podáis ir realizando preguntas, comentarios, reflexiones y que posteriormente las iremos recogiendo, organizando y las iremos un poco compartiendo a César y a Carmen y que será pues como vertebraremos la parte del coloquio. Así que sin mucho más os dejo con César y muchas gracias. Bueno, muchas gracias COIS, muchas gracias también a la Casa Encendida y a la cooperativa Marúa por la invitación a hablar hoy de este libro que me encantó en su momento y que creo que de hecho ha tenido a lo mejor menos recorrido en el debate político en nuestro país del que hubiese merecido normalmente debido a la pandemia, ¿no? Como hemos tenido durante todo este año un único tema de conversación, debate y preocupación pues obras yo creo que francamente sugerentes e importantes que me han pasado a lo mejor un poco por debajo de nuestro radar teórico o de nuestras preocupaciones políticas más inmediatas. Cuatro Futuros, que tengo aquí también para que se pueda ver, Cuatro Futuros es un libro que como ocurre con muchas obras clásicas de filosofía política, empezando por toda la tradición contractualista, ¿verdad? Pues toma como punto de partida una esquematización que puede parecer muy brutal, incluso un poco grosera. Y ya digo, como ocurre con el contractualismo clásico, a mí me parece, a lo mejor un poco paradójicamente, que esa es su mayor virtud precisamente. Que a través de esa simplificación, de esa estilización, nos permite discutir de una manera simplificada, como en un tubo de ensayo, la lógica y la interrelación de algunos dilemas muy importantes de nuestro presente y que además se proyectan al futuro. Hoy me acabo de enterar, hace unos minutos lo tuiteaba Morozov, que Suecia todavía en los años 80 tenía un ministro del futuro, un ministerio del futuro. Una recencia de visiones que realmente les preocupaba lo que pudiera pasar. Bueno, pues yo creo que este libro podría formar parte de la bibliografía básica de ese ministerio del futuro. Formalmente además, hace algo muy interesante, desde mi punto de vista al menos, que es usar la ciencia ficción como mecanismo de análisis. O mejor dicho, lo que hace es mezclar las herramientas de las ciencias sociales con recursos extraídos de la ficción especulativa, de distintas tradiciones narrativas, para explorar el abanico de posibilidades dentro de los cuales se moverán, tal vez, nuestros futuros conflictos políticos. Y yo creo que ese es un recurso que, bueno, más allá de cuestiones expositivas, de que la obra se hace efectivamente mucho más legible, de algunos tratados de filosofía, de sociología o politología, más allá de esas cuestiones literarias, creo que ese uso de la ficción especulativa conecta con una sensibilidad contemporánea, creo que cada vez más importante, al menos en ámbitos políticos antagonistas. Yo creo que cada vez hay más interés por, voy a decirlo así, liberar nuestra imaginación utópica, liberar nuestra imaginación política, más en general, una imaginación que había quedado un tanto obturada por cuatro décadas largas de mercantilización. Creo que este impulso utópico implica al menos dos cosas muy importantes. La primera de ellas es un cierto desafío, un cierto cuestionamiento de esa vieja idea de que lo que importa para la emancipación son las herramientas, los procedimientos, los procesos. Primero hacemos la revolución, el proceso, instauraríamos una nueva manera de hacer, una nueva manera de obrar, y luego, bueno, pues ya iríamos viendo. En cambio, los proyectos sustantivos, las materializaciones sustantivas, se han considerado menos importantes o se han mirado con desconfianza, al menos desde Marx y Engels, porque de alguna manera entretenerían una cierta ilusión, un cierto espejismo, porque realmente ni siquiera tenemos el lenguaje, el vocabulario adecuado para pensar ese futuro utópico. La utopía implicaría desde ese punto de vista un compromiso con el detalle, con la materialización concreta, que sería hasta cierto punto imposible. Yo creo que estamos experimentando un cierto cambio respecto a ese lugar común, ya digo, del antiguo político, y cada vez, bueno, somos más receptivos, yo creo que a los detalles, precisamente, porque al fin y al cabo, una sociedad consiste en sus detalles, y a lo mejor la manera en la que lleguemos a esos detalles, pues tampoco es tan importante, tampoco importa tanto de qué manera lleguemos a una sociedad igualitaria o ecosostenible, y lo relevante es que efectivamente el proyecto de esa sociedad sea lo más cabal, lo más acabado posible. En segundo lugar, yo creo que el interés por la utopía renovado en los últimos tiempos, estoy pensando en, por ejemplo, en la reciente publicación, en nuestro país del libro de Laila Martínez, que está genial, digo, este interés por la utopía rompe con esa tendencia a que la catástrofe, el fin del mundo, nos parezca mucho más verosímil que la esperanza, esa famosa frase de Jameson que luego popularizó Sisek, acerca de que nos cuesta menos imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. De alguna manera, la distopía nos ha parecido más cercana que la utopía. En realidad, no es algo tan peculiar del capitalismo como a veces se dice. De hecho, la tradición cristiana, sin ir más lejos, ha imaginado con muchísimo más detalle y verosimilitud el infierno que el cielo o la resurrección. Imaginar la resurrección siempre les ha generado a los cristianos toda clase de dilemas. ¿Cómo resucitas? ¿En el estado en que te has muerto o en plenitud de forma? Si te han cortado un brazo, ¿resucitas con brazos o sin brazos? Realmente pensar la utopía siempre ha sido complicado. Y yo creo que este interés por la utopía renovado en la actualidad tiene que ver con aquello que decía Raymond Williams, que ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible y no la desesperación convincente. Y me parece que cada vez estamos un poco más preocupados por eso, por la esperanza y menos por la desesperación. El libro de Peter Freis, de hecho, empieza como el manifiesto comunista de Marx y Engels, planteando no que un fantasma recorre Europa, sino que dos fantasmas recorren el mundo. Dos espectros que, bueno, como el comunismo a juicio de Marx y Engels en el XIX, nos llenan de temor y espanto. El primer fantasma sería la automatización, el creciente peso de la robótica, los algoritmos, la inteligencia artificial en la economía y la sociedad, que de alguna manera estaría desplazando el peso del trabajo humano en la economía y en la sociedad y, digamos, los algoritmos estarían adquiriendo una nueva centralidad. El segundo fantasma que nos llena de temor y espanto es la catástrofe ecológica, dice Freix. Freix, de hecho, se centra en el cambio climático, no en toda la crisis ecosocial, sino muy específicamente en el cambio climático. Es un detalle, a mi juicio, importante, luego hablaré un poco más de esto. Y, claro, el ensayo se organiza en torno al carácter antagónico de estas dos preocupaciones, la automatización y el cambio climático, porque, claro, el miedo al cambio climático sería un miedo a la escasez, a la escasez, un miedo a que desaparezcan las fuentes de abundancia que, al menos para Occidente, ha marcado la modernidad capitalista. En cambio, el miedo a la automatización es un miedo a la abundancia, es un miedo a los cambios sociales que puede entrañar el fin de la escasez de trabajo, el fin de la escasez de mano de obra y la aparición de una abundancia ilimitada de fuerza de trabajo o de fuerza robótica o de maquinización. Por eso, dice Freix, estamos ante un escenario contradictorio, dual, en la medida en que esos dos principales conflictos políticos de nuestro tiempo plantean conflictos y condiciones de solución que, al menos en apariencia, son contrapuestos. Respecto a ese primer fantasma, la automatización, la robotización, la verdad es que ha sido muy discutido que se esté produciendo, de hecho, ese cambio paradigmático profundo debido a la automatización de los procesos laborales. Existe una amplísima literatura que dice que sí, que se está produciendo esa robotización, esa sustitución del trabajo humano por robots y otro tipo de máquinas, pero también hay una amplia literatura crítica que dice que no, que eso es un espejismo y que no está ocurriendo. Hay autores que calculan que entre el 47% y el 80% de los trabajos actuales son susceptibles de automatización, pero otros, muchos economistas dicen que eso no es realista y que, de hecho, el temor a la destrucción del empleo ha sido una constante a lo largo del capitalismo, que desde el siglo XIX ese fantasma de la robotización ha estado ahí presente y que esta sería sencillamente una nueva fase aumentada por la digitalización. Hombre, yo creo que es incuestionable que la robotización está llegando a ámbitos que hace poco parecían difíciles de automatizar. Yo creo que eso es real y que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Ámbitos como el diagnóstico médico, algunos aspectos de la agricultura, etcétera, bueno, pues que están llegando dinámicas de automatización que hace poco eran ciencia ficción. El libro de Freyce acepta la premisa de los optimistas de la robotización, es decir, acepta que efectivamente en unas pocas décadas estaremos viviendo en un mundo relativamente parecido o podríamos estar viviendo en un mundo relativamente parecido al de Star Trek donde el proceso de producción podría estar tendencialmente asintóticamente automatizado. Esto, dice Freyce, es una hipérbole. Este es un libro hiperbólico, ¿no?, que usa casos simplificados para ilustrar tendencias generales, principios generales. Pero digamos que es una hipérbole que en este libro se toma en serio, ¿no?, y de hecho, bueno, se examinan las objeciones al miedo a la automatización y, bueno, pues Freyce trata de responderlas, ¿no?, porque agrupa las objeciones a ese miedo a la automatización en tres categorías generales. La primera tendría que ver con aquellos críticos que señalan que los pronósticos sobre la automatización serían exagerados, que es un poco lo que estaba comentando, ¿no? El argumento típico es que los datos en productividad no se corresponden con ese proceso de robotización. De hecho, en las últimas décadas la robotización está teniendo un efecto muy modesto en el aumento de la capacidad productiva. Ese es el argumento que ha sostenido, por ejemplo, Michel Husson, el economista marxista que hablaba literalmente del gran bluff de la robotización. Nick Dyer también hablaba de una cierta burbuja de la inteligencia artificial. Bueno, la respuesta que dan los defensores de que sí se está produciendo ese proceso de robotización es que tal vez este sea un efecto de la débil recuperación económica que se ha producido después de la crisis de 2008. Como los sueldos son muy bajos, los empresarios prefieren contratar trabajadores como automatizar porque sencillamente el robot más barato es un humano precario, ¿verdad? Pero si los sueldos empiezan a crecer el atractivo de la automatización podría incrementarse. Otro argumento en contra del miedo a la robotización, no de la robotización sino del miedo a la robotización, procede, bueno, pues de la economía ortodoxa, convencional y sostiene que los episodios anteriores de crecimiento rápido de la automatización han tenido como correlato no un descenso del empleo sino un aumento del empleo. Si algunos empleos se automatizan entonces la fuerza de trabajo queda libre para dar paso a un nuevo y quizá mejor tipo de trabajo como de hecho el declive del empleo agrícola pues liberó a los trabajadores que acabaron contratados en las fábricas. Bueno, lo que plantea Férez es que este es un motivo absurdo para no tener miedo esos procesos aunque de hecho fueran así podrían estar llenos de toda clase de sufrimientos para los trabajadores en esos periodos de transición y de hecho ese proceso que describen esos economistas como inevitables no lo es, es una elección social y política que podemos reconfigurar de otra manera. Por último, a veces desde la izquierda se sugiere que la tecnofilia es una especie de tecnología de distracción y que al prestar demasiado atención a la automatización estamos desatendiendo otras cuestiones más apremiantes como el deterioro de la educación o la sanidad y que tal vez la automatización sea un desafío a largo plazo pero que en el corto plazo tenemos otros problemas más urgentes. Bueno, el Férez plantea que tal vez esto sea verdad pero que en largo plazo también importa y también importa. Respecto al fantasma de la crisis climática porque recordemos el Férez maneja como dos grandes amenazas la crisis climática y la robotización respecto al fantasma de la crisis climática el consenso es mucho más claro. No hay un debate serio abierto a diferencia de lo que ocurre con la robotización sobre si hay o no crisis climática. Hay crisis climática y punto. La cuestión no es si se va a producir sino quién sobrevivirá sobrevivirá a la crisis climática. Lo que ocurrirá y ya está ocurriendo es que la lucha por el territorio y los recursos se intensificará a medida que los hábitats se vayan deteriorando y tal vez una pequeña élite pueda seguir contaminando manteniendo su bienestar mientras el resto del planeta vive en la miseria climática. no todos los capitalistas son negacionistas por supuesto pero hay muchos igual que muchos políticos que creen que el mercado podrá ir solucionando los problemas que surjan y confían en que surgirán nuevas tecnologías que serán capaces de superar esos retos y que además abrirán nuevas oportunidades de negocio y seguramente en esto último no se confunden por ejemplo la subida del nivel del mar seguramente implicará en muchos países ricos inversiones faraónicas en infraestructuras como diques que protejan las grandes ciudades de esa subida del nivel del mar. El propósito específico del libro de Freys es hacerse cargo de esos dos fantasmas esos dos problemas la automatización y la crisis climática tomando en consideración una política de conflicto específicamente la lucha de clases porque es verdad que una parte importante de los análisis acerca de cómo podría ser el futuro de una sociedad post laboral tienden a describir una utopía tecnológica muy vaga muy imprecisa que en realidad tiende a ser una especie de proyección del fordismo keynesiano de la posguerra en la que la prosperidad conlleva la redistribución y hasta a su vez un incremento del ocio y de los bienes públicos. Claro esta perspectiva ignora los conflictos de clase en los que surgió ese paradigma fordista keynesiano y los conflictos de clase en los que se puede dar de hecho la crisis climática los procesos de automatización quien se beneficia de la automatización no depende de los robots depende de los dueños de quien va a ser el dueño o los dueños de los robots en ese sentido también es imposible comprender el desarrollo de la crisis ecológica sin entender la tercera crisis que media entre la crisis ecológica y la crisis de automatización que es la crisis de acumulación que está viviendo la economía capitalista las dos crisis la de la automatización y la climática son también de hecho crisis de desigualdad y lidiar con ellas va a requerir un tipo de sistema económico muy diferente del que hemos conocido hasta ahora ya sea para limitar los conflictos que emanan de la desigualdad y blindar el poder de las élites o para reducir esos procesos de desigualdad para tratar de analizar cómo podría ser ese nuevo sistema pues Freyce establece cuatro tipos ideales son modelos puros simplificados que están pensados para iluminar algunos aspectos de cómo se podría organizar la sociedad ante esos desafíos como son tipos ideales pues entonces este libro puede tomar una decisión que en realidad es muy cuestionable que es asumir que todas las necesidades de trabajo humano en la producción podrían eliminarse es decir que sería al menos tendencialmente posible vivir una vida totalmente ociosa mientras las máquinas realizan todo el trabajo por supuesto esto tiene infinitos problemas pero de alguna manera lo que hace es permitir establecer una ecuación en la que hay una constante que es que el cambio tecnológico sea la automatización perfecta y variables que serían la crisis ecológica y el poder de clase la primera variable nos obliga establecer las consecuencias negativas del cambio climático y la disminución de recursos naturales en el mejor escenario la gestión de energías renovables y las mejoras tecnológicas permitirían un alto estándar de vida a todo el mundo en cambio abordar la cuestión del poder de clase implica afrontar la desigualdad en cuestión de riqueza ingresos y poder político si los ricos mantienen su poder pues entonces viviremos en un mundo en el que ellos disfrutarán de la producción automatizada mientras el resto pagaremos el coste de la destrucción ecológica si avanzamos en igualdad pues el futuro será una combinación de sacrificio y prosperidad en función de la dimensión ecológica es decir que el modelo de Freix plantea que podemos acabar en un mundo de escasez o de abundancia a la vez que de jerarquía o de igualdad y esto nos da cuatro posibles combinaciones ¿verdad? y por eso el libro se llama cuatro futuros una mezcla de igualdad y abundancia que Freix llama comunismo una mezcla de jerarquía y abundancia que sería el rentismo una mezcla de igualdad y escasez que sería el socialismo y una mezcla de jerarquía y escasez que sería el exterminismo el punto de partida de todo este análisis en el fondo es que el capitalismo como lo conocemos está llegando a su fin y que tenemos que elegir entre como dijo Rosa Luzerburgo entre capitalismo o barbarie Peter Freix no piensa en una especie de apocalipsis sino en algo más similar al declive del imperio romano un sistema social en mal estado crónico por causas internas que carece de una alternativa viable y que incluso puede tener momentos ocasionales de remontada de las crisis el libro de Freix va dedicando un capítulo a cada modelo social comunismo rentismo socialismo y exterminismo y se va centrando en un tema clave por ejemplo en el capital luego del comunismo pues analiza cuál podría ser la fuente de sentido en una sociedad como esa y las distintas fuentes de conflicto y jerarquía en una sociedad estructurada no ya por el capitalismo sino por otras fuentes de relación social el capítulo sobre el rentismo es una reflexión sobre la propiedad intelectual el capítulo del socialismo se centra en la crisis climática y la narración sobre el exterminismo es una historia de la militarización en el mundo si os dais cuenta esta manera de abordar cada uno de los modelos es interesante porque lo que hace es proyectar en el futuro conflictos que ya están presentes en nuestro tiempo la falta de percepción del sentido lo que llamamos alienación laboral pero no solo es un problema enorme en nuestras sociedades que genera muchísimo malestar muchísimas vidas dañadas las dinámicas extractivas de los rentistas son seguramente la mayor fuente de desigualdad estructural de nuestras sociedades como ha señalado Piketty y sobre la gestión militar de conflictos relacionados con los recursos naturales bueno pues basta pensar en Irak voy a decir cuatro cosas sobre cada uno de estos modelos comunismo socialismo exterminismo y rentismo y luego voy a señalar algunos problemas algunas limitaciones de la análisis de Frey algunas reflexiones que me gustaría hacer sobre lo que Frey plantea por lo que toca a la sociedad comunista que sería una combinación de igualdad y abundancia lo que hace Frey es recuperar un viejo problema que es la pregunta por cómo sería una sociedad en la que se ha superado el reino de la amnistía si recordáis bueno pues ya se lo planteaba cuando decía que el comunismo sería el líder de las fuerzas humanas fuerzas humanas que se consideran un fin en sí mismo lo cual supondría el verdadero reino de la libertad que sin embargo sólo puede florecer tomando como base el reino de la necesidad posteriormente autores como Adorno Keynes plantearon algo similar el problema al que se enfrentarán las generaciones venideras una vez superado el problema de la escasez será cómo usar su tiempo libre y eso puede ser una fuente de conflictos y malestares enorme y lo que hace es plantearse qué tipo de conflictos podrían surgir en ese escenario y es un planteamiento yo creo que sutil e imaginativo que tiene que ver por ejemplo con qué papel jugarían las relaciones personales en ese mundo que ha superado la escasez porque claro casi todo el mundo está de acuerdo con la automatización de cierto tipo de tareas penosas con yo que sé con imaginaos la fabricación de jerseys o de camisetas pero qué pasa por ejemplo con el trabajo de cuidados qué pasa con las relaciones interpersonales todo el trabajo de cuidados debería estar realizado por personas o hay dimensiones del trabajo de cuidados incluso en sus dimensiones más interpersonales que sería positivo que estuviera robotizado tal vez ciertas tareas no sólo librarían a las personas que las realizan de trabajos desagradables sino que tal vez dar más autonomía a ciertas personas dependientes otro dilema que plantea Freix es que bueno no todas las jerarquías y conflictos se reducen a los conflictos capitalistas por ejemplo la reputación tal vez se podría acumular en esa sociedad poscapitalista y efectivamente el prestigio el estatus ha sido históricamente una fuente crucial del privilegio y una fuente muy importante de conflictos lo que viene a plantear Freix y yo creo que es una lección importante para el presente es que una sociedad comunista puede tener jerarquías de estatus pero claro lo que se podría superar es el hecho de que en el capitalismo todas las jerarquías de estatus se tienden alinear con la jerarquía clásica del capital y del dinero en una sociedad posescasez esos diferentes tipos de jerarquías potencialmente conflictivos son independientes no es necesariamente una sociedad igualitaria esa posescasez pero si una en la que no tiene por qué haber una jerarquía superior a las demás así que en principio tal vez podrían ser más fáciles de solucionar la segunda sociedad que sería una mezcla de jerarquía y abundancia sería la sociedad rentista que se centra en las leyes de propiedad intelectual y las rentas que fluyen hacia ellas es decir se imagina una sociedad en la que hay posibilidad de plena abundancia pero esa posibilidad se ve bloqueada por estructuras de clase anquilosadas y los poderes estatales que las defienden esto de nuevo es algo que pasa ya en nuestra sociedad es algo que ocurre en aquellos ámbitos en los que la escasez es puramente artificial como ocurre en el ámbito de la propiedad intelectual en los que la escasez es inducida a través de recursos legislativos para blindar los beneficios de las élites capitalistas lo que hace Freix es a través de una parábola pues analizar como la élite económica podría mantener su poder y su riqueza en un entorno de automatización total cuando las élites monopolizan las técnicas para producir abundancia insisto es lo que estamos viviendo técnicas como las vacunas capaces de producir una abundancia en salud son monopolizadas un sistema así no sería ya capitalismo tal y como lo entendemos actualmente porque se basaría en la extracción de rentas más que en la acumulación de capital a través de la producción de productos básicos de alguna manera para Freix las nuevas leyes de propiedad intelectual son como nuevas formas de acercamiento de bienes comunales una sociedad así sería una especie de reverso oscuro de lo que pasa en Star Trek os acordáis en Star Trek hay una especie de aparato que crea toda clase de bienes sin que de una manera completamente igualitaria es una sociedad de abundancia puramente comunista esto sería una anti-Star Trek ¿verdad? porque sería una sociedad pos-escasez donde no habría igualdad y la clave sería efectivamente la propiedad intelectual en la medida en que la infraestructura de una sociedad pos-escasez como esta anti-Star Trek se basa en pautas que se introducen en un aparato llamado replicador que es la base de la abundancia de esa civilización en una sociedad de rentistas lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a los replicadores y algunos tienen la capacidad de decirles a los demás cómo usar los replicadores ¿qué tipos de trabajos tendría una sociedad así? nos diría Freys tendrían trabajadores creativos tendrían abogados también para que establezcan las leyes del copyright tendrían también empleados de marketing y tendrían un montón de gente vigilando a los demás para que no hagan un uso ilegítimo de esos patrones que se introducirían en los replicadores claro el principal problema de una sociedad así sería la demanda efectiva es decir cómo garantizar que las personas ganen suficiente para pagar las tarifas de licencia de las que depende el beneficio privado y en ese sentido sería un escenario de dice Freys de crisis periódica en estabilidad que siempre oscilaría entre la necesidad de brindar los privilegios de quienes monopolizan el acceso a esos productos de la propiedad intelectual y la necesidad que tienen de que haya consumidores con poder adquisitivo suficiente para pagar esos productos de la propiedad intelectual y de nuevo es un escenario que se parece bastante a algunas de las cosas que pasan en nuestra sociedad el tercer modelo que plantea Freys es el socialismo que sería que aunaría igualdad y escasez y que es un alegato contra la tendencia apocalíptica de cierto ecologismo de izquierdas porque lo que plantea Freys es que el mayor peligro no es que todos caigamos en el abismo climático como a veces se pronostica sino más bien que la civilización humana se vaya ajustando a la catástrofe climática de una manera ventajosa para una pequeña élite digamos que la alternativa a ese ajuste a esa adaptación catastrófica a la crisis climática sería por una parte eliminar las fuentes actuales del cambio climático sustituyendo las energías fósiles y revirtiendo los daños y por otro lado una cierta planificación económica si asistemos si asumimos la posible existencia tendencial de ese replicador es decir de una abundancia material no ilimitada pero al menos sí lo suficiente para cubrir las necesidades materiales de la humanidad la planificación de la producción de los bienes de consumo no sería un problema dice Freis el problema sería más bien la gestión del consumo tendríamos que asignar aquello de lo que se alimenta ese replicador de Star Trek para Freis la solución sería una renta básica que serviría para racionar y planificar el consumo a través del mercado porque Freis considera que sin relaciones de producción capitalista y gracias a la renta básica fructificarían mercados no capitalistas que permitirían una asignación óptima de recursos el escenario comunista tendría límites que son aquellos inherentes a las relaciones humanas y el socialismo tendría límites impuestos por el entorno físico pero que podríamos gestionar a través de una forma de distribución de los bienes basada en las relaciones mercantiles no capitalistas el cuarto escenario sería el exterminismo que unaría jerarquía y escasez que sería una especie de comunismo para unos pocos la escasez no puede superarse en este escenario para todos claro el gran peligro que representa la automatización de la producción dice Freis en el contexto de un mundo muy jerarquizado y de recursos escasos es que de repente una gran masa de personas puede ser subflua desde el punto de vista de las élites de repente las élites podrían ser autosuficientes y el resto del mundo sobraríamos para ellas esto claro contrasta con la relación de dependencia mutua que se da entre élites y masas típica del capitalismo eso fue un elemento que dio esperanzas en el pasado a las clases populares el movimiento obrero siempre lo que planteó es bueno si nosotros los trabajadores los capitalistas no serían nada somos nosotros quienes sostenemos el sistema capitalista así que podríamos independizarnos de los capitalistas con los robots y la automatización dice Freix podría cambiar esto y que fuera al revés que las élites capitalistas se independicen de los demás se emanciben de los demás que apareciera un pueblo empobrecido y económicamente superfluo que además supusiera una amenaza permanente política para la élite y que por tanto en algún momento alguien podría pensar que lo más conveniente es deshacerse de esas masas que suponen una amenaza como en cierto momento el capitalismo se deshizo de los caballos cuando aparecieron los tractores bueno de hecho eso de nuevo es un rasgo de buena parte del mundo actual desde la óptica capitalista hay una enorme cantidad de personas tal vez un tercio de la humanidad que son literalmente poblaciones cedente que no cuentan ni como productores ni como consumidores y que si mañana desaparecieran la economía seguiría su curso seguramente sin grandes conmociones o sea que eso también forma parte yo creo de nuestro presente bueno voy a terminar planteando algunas reflexiones rápidas para el debate unas reflexiones críticas la primera es también me parece que Freix plantea como simétricas amenazas o situaciones que no lo son porque claro la crisis ecosocial es una certeza la robotización en cambio es una posibilidad y yo soy de los que pienso que seguramente no es realista pero sobre todo creo que hay una relación entre ambas posibilidades porque la crisis ecológica no es solo una crisis climática es también una crisis de agotamiento de combustibles y materiales y una crisis de pérdida de biodiversidad así que hay límites objetivos a la abundancia de automatización la automatización tiene un límite físico por supuesto que hay un margen enorme de mejoras si por ejemplo dedicáramos los esfuerzos y conocimientos y materiales invertimos en bienes absurdos en otras necesidades más acuciantes si robotizáramos no la producción de coches sino yo que sé la recogida de basuras y el reciclaje pero hay límites a ese proceso de automatización no vamos a tener el replicador de Star Trek hay límites para empezar energéticos no es posible reemplazar sin pérdida los combustibles fósiles por energías renovables también muchísimos materiales se están agotando algunos tan triviales como la arena que se emplea en la construcción algunos podrán ser reemplazados pero otras no otros materiales no toda la narrativa de soluciones tecnológicas al cambio climático incluyendo la mayor parte de tratados internacionales que se están firmando se apoya en tecnología que literalmente no existe no existe aún y que hay grandes dudas de que vaya a existir en algún momento en segundo lugar yo creo que la comprensión que hace Fritz de la planificación y el racionamiento es muy muy optimista igual que su evaluación del mercado yo creo que forma parte de una larga tradición que entiende el socialismo como una especie de capitalismo sin capitalistas en primer lugar no todos los bienes que se reparten se reparten igual de bien a través del mercado en muchísimas ocasiones es infinitamente mejor una producción centralizada Fritz toma como ejemplos de cosas que se reparten muy bien a través de un mercado no capitalista por los mercados cooperativos Airbnb Uber cosas así y en eso puedo estar de acuerdo pero realmente alguien cree que puede haber mercados de ese tipo con la sanidad la producción de energía eléctrica la vivienda el ancho de banda yo diría que no que para eso es muchísimo mejor una producción centralizada en segundo lugar yo creo que tiene una visión muy endulzada también del racionamiento igualitario cuando plantea un futuro ecosocialista bueno imagina algunos sacrificios pero no demasiados yo creo que hay que ser realistas un futuro ecosocialista es un futuro de frío en invierno y calor en verano un futuro con mucho menos azúcar mucho menos cacao muy poca carne muy poco pescado menos grasas sin viajes en avión ni coches particulares donde la abundancia fundamental será de tiempo y la planificación no tendrá que ver solo con la gestión del consumo sino con decisiones importantes y dolorosas es decir se parecerá ese futuro ecosocialista más a la Cuba del periodo especial que a Star Trek más a esa Cuba dura y con pocos bienes de consumo que a Star Trek y por eso es muy importante algo que falta yo creo en el libro de Freis que es una comprensión de la deliberación política y democrática a través de la que se gestionará esa planificación limitando los conflictos ¿verdad? yo creo que eso plantea un enorme desafío para los movimientos emancipatorios pensar esos proyectos en una situación no de abundancia que era la constante que manejaba Freis sino de escasez la escasez ¿no? porque y ya termino la gran virtud del libro no es tanto hacer un pronóstico como identificar los desafíos internos y los enemigos a los que se enfrenta el proyecto emancipatorio las fuentes de alienación los peligros del rentismo y el militarismo por otro y a mí me parece que hay un enemigo interno que en el que Freis no se detiene que es precisamente eso ¿no? ¿cómo podemos generar una aproximación democrática a esos procesos de racionamiento planificación y organización económica? ¿qué tipo de políticas democráticas necesitamos poner en marcha? porque sospecho que con el mercado no será suficiente y nada más se me ha agotado el tiempo así que me voy a callar aquí muchas gracias y en fin en el debate podremos continuar muchas gracias muchas gracias César por tu intervención pasamos a Carmen hola buenas tardes ¿se oye? si te oye perfecto si te bajas un poquito la cámara se te va a ver un poquito mejor vale buenas tardes gracias a COIS a la Casa Encendida a la cooperativa por hacer esta sesión posible y bueno espero que yo espero entretener un poco más con novelas y ficción que son lo mío a ver si comparto esto correctamente y me he ido al final pues yo voy a hablar de utopías y ecotopías literarias y parto de la base de que si no podemos imaginar otro estilo de vida como nos estaba hablando César ahora mismo no lo podemos crear no sabemos por dónde empezar precisamente en el país de este domingo la escritora Siri Hutzbet hablaba de uno de los problemas que tenemos con la pandemia es nunca nos imaginamos esta situación y cómo vivir en ella y que andamos todos en esa hibernación o una especie de animación suspendida porque no nos imaginamos el mundo pos pandemia salvo que todo vuelva a lo mismo y no va a ser igual y entonces precisamente lo que quiero señalar aquí es que los relatos quizá nos ayuden a imaginar y nos ayuden a crear esos otros mundos no por nada el Homo Sapiens también es un Homo Narrans partimos de los relatos ¿qué son los relatos? Brian Boyd nos señala por qué todos queremos relatos porque estimulan nuestra capacidad de multiplicar opciones e imaginar acciones entonces nosotros leemos una novela y ah podemos hacer esto ante esto si hubiéramos leído más novelas acerca de una pandemia a lo mejor se nos hubiera ocurrido algunas cosas pero también mantiene que nuestra especie Homo Sapiens prefiere las artes y no las ciencias porque apela a nuestras intuiciones nosotros en general damos sentido a las cosas a través de los relatos y muchos expertos en comunicación o dicen cuéntales el cuento cuéntales un buen relato que es lo que la gente entiende ya desde el punto de vista de teorías cognitivas Lisa Sunshine también nos dice que la ficción nos ayuda a dar forma y sentido a nuestras emociones entender qué es lo que estamos sintiendo aparte de conocer más cosas tener mayor comprensión y tener mayor significado las cosas cotidianas y la ficción nos da esos modelos de comportamiento para sopesar evaluar ampliar y ampliar ese registro ético y de hecho el filósofo y crítico Joseph Meeker habla de que muchas veces la gente imita a los personajes de la ficción sea para rechazarlos o emularlos pero nos dan pautas de comportamiento que luego ponemos en marcha en nuestra vida hablando de utopías el crítico Patrick Murphy distingue las distopías de las utopías y las eutopías dice que las distopías y utopías tradicionales las que todos conocemos suelen ser más bien sociedades fijas estáticas están formadas y consolidadas y luego hay el personaje que es el rebelde que va en contra no por nada la utopía se refiere a ningún lugar pero él habla de la eutopía el buen lugar en unas sociedades que están en proceso que se están convirtiendo en un buen lugar sociedades que están progresando pero no están consolidadas y ahí es donde vamos a ir hoy él habla de las eutopías feministas que suelen tener unos planteamientos más complejos y distintos a la ciencia ficción tradicional suelen plantear mucho las jerarquías sociales temas de género y sexualidad suelen pasar de ese idilio el retorno al estilo de vida agrario lo dejan atrás con otras posibilidades curiosamente hay más biotecnología que mecanotecnología por lo tanto no se da en esa sociedad esa robotización que hablaba César hace un momento o tanta máquina no se suele dar en estas eutopías feministas las sociedades son mejores pero en proceso todavía hay contradicciones todavía hay problemas por resolver y los temas controversiales y los experimentos conceptuales abundan y eso es lo que tenemos hoy voy a hablar de Starhawk es el seudónimo de Miriam Seymour ella es y creo que su vida es importante porque se traduce a su novela es activista de todo tipo contra la globalización contra la guerra se ha manifestado muchísimas veces y ecofeminista ella reivindica una espiritualidad basada en la tierra y la cultura regenerativa y de hecho es cofundadora de Reclaiming una organización neopagana con la creencia en la diosa y en Wicca pero también es fundadora de otra actividad Earth Activist Training donde ella da talleres y enseña la permacultura y todo esto lo vemos aplicado en la novela tiene 13 libros entre ellos hay varios sobre la espiritualidad terrestre y también un manual de empoderamiento porque ha visto que muchos movimientos sociales y cooperativas tienen problemas de liderazgo de cómo organizarse negociar los conflictos y precisamente ha trabajado en eso y eso se ve todo en la novela vino en el 2018 estuvo en la Universidad de Alcalá hizo un taller que quizá pueda ser similar a lo que se va a plantear en los talleres asociados a esta jornada la semana que viene nos sugirió a todos que pensáramos en las relaciones que fueran más importantes en nuestra vida las relaciones por las que daríamos el todo y entonces que imagináramos un mundo y una comunidad donde esas relaciones no solo se salvaguardaran sino se desarrollaran plenamente y luego nos obligó cada uno pensaba en lo suyo a desgranar esos aspectos concretos de la comunidad la gobernanza la economía las instituciones la vida social el transporte el sistema de salud en fin que fuéramos en grupos desarrollando eso y eso fuera la base de construir un relato para construir otro mundo mejor y eso quizá pues algo de eso me imagino que se hará en el taller de la semana que viene pero eso es lo que ella hace en su novela son dos novelas que las escribió con bastante diferencia de tiempo The Fifth Sacred Thing La Quinta Cosa Sagrada y City of Refuge La Ciudad del Refugio breve sinopsis para situarnos es California del 2048 o sea a la vuelta a la esquina hay una crisis del petróleo y el cambio climático acaban desencadenando una crisis social y política de todo esto no lo vemos esto es lo que ha pasado justo antes como resultado el gobierno de Estados Unidos cae la ley marcial y una secta fundamentalista cristiana y militarizada se hace con el poder se llaman los guardianes la zona de San Francisco que se ve inundada la mitad de la ciudad salvo las colinas dentro de una sequía tremenda en California en California en el sur de California no hay ni una gota de agua que los guardianes además han privatizado un grupo de San Francisco se revela y se independiza creando una ecoutopía hay muchas resonancias del movimiento de los hippies de los años 60 también deciden su actitud de no violencia si hay una invasión militar que es lo que va a ocurrir y en la segunda novela lo que intentan es que el resto de California se sume se subleve porque ven que ellos solos en San Francisco no se van a poder mantener y entonces es todo un manual digamos de tácticas para inspirar el cambio y como una gente totalmente oprimida pueda imaginar otro mundo y el punto de vista pues son varios personajes pero los quizás los protagonistas es Maya que es una mujer de 90 y pico y cuenta cuentos Bird es músico Madrone es sanadora y River es uno de los soldados que ha cambiado de bando que ahora hablaremos la sociedad decide entre todos cuáles son sus valores esenciales y aquí los resumo y algunos son muy curiosos que además los podemos poner en práctica nosotros primero ellos hablan de las cuatro cosas sagradas el aire tierra agua y fuego son las cuatro cosas sagradas pero que el equilibrio ecológico es necesario para sostener la libertad y la quinta cosa sagrada es el espíritu que solo puede florecer si hay diversidad tanto para las personas como los seres no humanos y libertad han decidido que la comida el hogar la educación la salud es más importante que el armamento y esto es una decisión un poco a ese ecosocialismo que hablaba César ahora mismo digamos de una sociedad en escasez todos tienen para comer nadie pasa hambre ni sed que es un problema en el sur de California la sed y todos tienen un hogar pero no tienen una abundancia pero ellos deciden y luego establecen cinco criterios que ellos llaman de la auténtica riqueza para tomar decisiones y cada cosa que hacen cada herramienta que tienen le pasan por este filtro debe cumplir al menos tres de estas utilidad sostenibilidad belleza que resulte curativo para la tierra o no dañino y que alimente el espíritu y estas cinco cosas creo que es muy interesante ver que la belleza el alimento al espíritu están ahí que no están siempre en todos los movimientos ecologistas esos conceptos entonces van evaluando por ejemplo pone un coche un coche es útil sí sostenible no bello bueno para algunas personas sí curativo para la tierra no que alimente el espíritu pues no pues fuera coches y así van pasando por el filtro todas las cosas todos los temas que ellos tienen tienen que cumplir al menos tres de estos criterios y estos criterios me parecen muy interesantes porque también es algo que nosotros podemos aplicar bueno pues cuando hagamos limpieza en casa o de nuestras actividades cuáles son las cosas que realmente necesitamos ¿cómo se gobiernan en esta utopía? bueno son democracias representativas hay consejos por barrios y por los gremios cada uno manda a sus representantes al consejo general los representantes son rotatorios no son siempre los mismos la asistencia al consejo general es obligatoria eso oímos quejas son miles de horas de reuniones y demás y todos los acuerdos son por consenso y mediación lo cual no siempre es fácil y en en la novela vemos bastante debate en algunos momentos donde no están de acuerdo en el consejo general siempre hay una representación del agua fuego aire y tierra esto lo escenifica digamos con la cultura nativoamericana con distintos animales el coyote el salmón etcétera y es alguien que le toca ese día se disfraza un poco y habla siempre tiene que defender es una especie de tutor que defender los intereses del agua o los intereses del fuego o sea en general de la naturaleza y tienen voz y voto y además incluso casi un veto el gobierno está escrito debe proteger las cosas sagradas estas cuatro cosas sagradas y si no habría que derrocarlo toma el lenguaje de la constitución de la declaración independencia de los Estados Unidos y si no pues habría que derrocarlo el consejo de seguridad ante graves problemas y veremos que hay una invasión militar curiosamente es nombrado y son cinco mujeres mayores todas tienen más de 90 años porque piensan que esas mujeres no solo son sabias no tienen ningún interés personal en nada no tienen las hormonas locas que las van a mandar a batalla y que van a ser las más sensatas en proteger el bien de la comunidad y el consejo luego también debate y castiga comportamientos no cívicos que haberlos hay con tareas comunitarias o la opción cuando alguien no está por la labor y no encaja pues el exilio y sí que hay comunidades circundantes en los bosques donde se pueden ir y ya está o sea no hay ninguna cárcel ni nada así pero bueno si no te adaptas a nuestro sistema te vas a estos otros sitios donde vives más libre si quieres o más salvaje pero no en comunidad en cuanto a la economía y el trabajo bueno primero todos son servicios públicos funcionan con un banco de horas créditos por horas de trabajo pero sí que hay flexibilidad uno puede delegar en otro cambiar intercambiar esos créditos si a uno no le gusta hacer algo y encuentra que alguien se lo haga lo puede cambiar pero tendrán menos créditos entonces esos créditos incluyen las tareas de cuidado y las tareas domésticas y todo todo está incluido puede haber cierta propiedad iniciativa privada por ejemplo la gente vive en casas que tenían de antes propiedad privada sus casas y pueden cultivar su propio jardín para su deleite o su huerta si se aprovecha se mantiene pero si es acumular riqueza eso no se tolera y solo hay tres trabajos tres profesiones que no entran en el banco de horas porque se considera que no es posible contabilizar su trabajo por horas porque su trabajo es tan continuo y no tiene un horario limitado que no se podría valorar y eso son curiosamente los artistas los maestros y los sanadores o sea todos los trabajadores de la salud todos los profesores educadores y los artistas músicos pintores escultores eso no tiene precio tienen un estipendio fijo para poder vivir y no tienen que entrar en estos créditos por horas de trabajo aunque si quieren acumular algunos pueden la sociedad ha decidido que ya lo he dicho antes comer beber y hogar lo tiene todo el mundo nadie muere por hambre o sed pero no es una sociedad de la abundancia en ese sentido es como César había hablado una sociedad ecosocialista y en cuanto al trabajo por ejemplo no se da nada de ese trabajo robotizado que nos ha hablado César porque esa tecnología no se desarrolla se desarrolla mucha tecnología pero no de ese tipo la energía todo es un ecosistema usan la permacultura para todo circuitos de agua de compostaje las calles las llenan de frutales dan sombra y cualquiera puede coger la fruta para comerla cuando quiera y es un circuito cerrado de agua como son colinas baja y luego vuelve y sube los coches están prohibidos se quedan con alguno viejo que tenían de antes para urgencias pero no hay aviones y han renunciado que no hay petróleo no pueden usarlos usan góndolas aéreas entre las distintas colinas de San Francisco que todas además están decoradas por artistas es muy importante en la novela que todo está decorado estéticamente por los artistas toda la energía solar eólica y por mareas los plásticos y metal no se usan salvo lo que han podido reciclar de la civilización anterior y Starhawk la autora realmente todo esto se basa extiende amplía para eso es ficción especulativa a veces los usos o se adelanta un poco solo inventa una tecnología que es la tecnología informática mediante los cristales las piedras como cristalizan eso sí que ella me ha confesado que fue invención total y es curioso porque igual que los animales y otras cosas dice no somos los dueños hay un momento que las abejas si cumplen unas funciones también de sanar con la miel y el propóleo dice podemos usar podemos pedir su ayuda pero nunca controlarlas porque no podemos pues aquí pasa igual los cristales nos ayudan con los ordenadores pero no podemos controlar si no estamos relajados no funcionan en cuanto a la familia sexualidad hay todo tipo familias y relaciones sexuales que fluctúan de forma continua hay familias de muchas generaciones gente que está sola relaciones bisexuales bisexuales homosexuales de todo tipo y además fluctúa y no hay ningún problema se acepta en esa sociedad que cada uno hace lo que esa persona quiere y lo que le convence en las casas suelen convivir varias generaciones o también amigos no hay diferenciación de roles de género o sea todo el mundo contribuye a la cocina a limpiar a todo lo demás la salud es un derecho universal y el énfasis está en la medicina preventiva y combinan mucho la medicina occidental con la china o la alternativa hablan mucho de la energía del chi de la medicina china y cosas de este tipo educación y sociedad la educación es toda aplicada por proyectos y kinestésica participa todo el barrio todo digamos hay un trayecto del sistema planetario cada plaza es un planeta decorado por los niños y por artistas que puedan tocar y verlo una asignatura fundamental en el colegio la enseñanza de mediación de conflictos y cooperación todos tienen que aprender tres idiomas y además del lenguaje de signos en ese sentido todo es accesible en esta sociedad y las asignaturas no siempre son las mismas hay agricultura tecnología jardinería muchas asignaturas muy prácticas para vivir aparte de arte música ciencia y demás los barrios son comunidades que se apoyan entre sí y hay una tremenda diversidad étnica religiosa lingüística de capacidades edades mezclan religiones de una forma que cualquier purista o fundamentalista se escandalizaría de mezclar religiones neopaganas con el judaísmo y el cristianismo y el islam haciendo fiestas muchos juegos fiestas y rituales porque opina Starhawk que el ritual es importante para marcar los momentos importantes de nuestra vida que necesitamos señalarlo de alguna forma y entonces hay muchos rituales y fiestas mezcladas nada ortodoxas pero son frecuentes y la gente se reúne y en toda la educación se fomenta lo personalizado lo creativo lo emotivo para nosotros los lectores hay un proceso imaginativo en la novela tremenda porque narra los procesos las discusiones en el consejo los contrastes de opinión los personajes van articulando objeciones objeciones que nosotros también tenemos pero si nos van a invadir con armas ¿qué vamos a hacer si no tenemos guerra o no tenemos pistolas o qué hacemos si no tenemos agua? todo eso se ve en esas reuniones y eso nos ayuda a plantearlo mentalmente y resolverlo el gran reto en la novela es esa invasión militar de los guardianes y claro esta sociedad no tiene armas y entonces pues no tiene nada que hacer y después de muchas horas de reuniones porque no todo el mundo está de acuerdo deciden optar por la no violencia la resistencia no violenta porque Maya al final les convence diciendo que es una guerra contra la imaginación que es la primera que hay que librar una guerra que es el caso de los guardianes los guardianes van a limitar nuestros sueños y nos obligan a aceptar los términos del enemigo de cualquier enemigo y nos limitan las opciones y ahí hemos de perder siempre tenemos que librar la batalla en nuestro terreno el de la imaginación y nuestros sueños tenemos que ser arriesgados no repetir el pasado armas contra armas ellos tienen más perdemos y entonces deciden no solo la no violencia sino que se enfrentan al enemigo y ella lo saca de la biblia pero una visión es decir invitándoles a sentarse a su mesa y entonces durante esta invasión que mueren muchos después de cada enfrentamiento la comunidad repite hay un sitio en nuestra mesa si quieres sentarte con nosotros y Maya opina que el enemigo no puede evitar transformarse ante eso que no les responden que aunque maten a uno se pone otro delante y le matan no tienen forma y esto es lo que ocurre porque los soldados que son personas son niños robados a sus madres que las han obligado a quedarse embarazadas las han violado son unos niños que han crecido sin amor sin cuidado solo formación militar ningún otro conocimiento no tienen nombre y además se les alimenta con drogas para que ellos sepan que si dejan el ejército como van a sufrir un síndrome de desintoxicación que pueden morir pero estos soldados cuando ven que esta gente les acepta en su mesa se ofrecen a curarles a darles comida a pesar de pues acaban desertando muchísimos y así es como ganan la guerra después en la segunda novela han tenido un triunfo pero saben que eso no va a durar y que hay que conseguir que el sur que está totalmente oprimido se levante y entonces esto lo hacen a base de esas tácticas para inspirar a base de un relato de canciones proporcionar el sueño continuamente la gente oprimida al sur les pide cuéntame otra vez esa ciudad en San Francisco donde nadie tiene sed y piden que les cuenten forman comunidades invitan a todos escuchan a todos parte del ritual cuando uno se acoge es pues un lacito en el árbol y contar su historia para que todos la historia de todos esté pero también escuchan algunos que se rebelan que no están de acuerdo que abandonan que les denuncian o sea todo el mundo puede hablar aunque les fastidia bastante pero a base de esto de enseñar prácticas sostenibles también de darles la voz les crean una imaginación un sueño y la gente acaba estallando y revelándose que es donde se da el triunfo en la segunda novela para nosotros y con esto ya voy terminando vemos como lectores una sociedad levantarse y asistimos digamos presencialmente a los debates y eso nos permite a nosotros también manejar nuestra imaginación y nuestros peros normalmente hay un personaje que va a decir el mismo pero que nosotros vemos la necesidad de unos criterios y valores y prioridades las implicaciones que tienen como lo se pone en marcha la necesidad del debate y oír la voz de todo aunque no nos guste la voz de algunos y eso se da mucho en la novela la necesidad de educación resolución de conflictos algo que nuestra sociedad no se nos enseña nunca en el colegio la importancia de la salud la salud de la educación o sea que no tienen precio que esas cosas son sagradas y precisamente todos sabemos que las artes en nuestras sociedades tienen muy poco prestigio digamos que son de las primeras profesiones que se hunden con la economía el reconocimiento de la diversidad de todo de las habilidades lenguas creencias sexualidades que cada persona florezca y se desarrolle como esa persona es y no hay ninguna tapiza ni prejuicios y se respetan y vemos también como un relato y esto lo vemos atrás un relato sirve para imaginar para inspirar esa imaginación en la novela pero también nosotros mismos porque nos inspira porque nos permite soñar con una vida quizá mejor o cambiar ligeramente nuestra propia vida Maya dice en un momento cuando está con el problema de los del sur nos dice lo siguiente lo único que os puedo decir es esto para que la gente llegue a creer una ilusión alguien tiene que hilarla para que una visión sea real alguien tiene que crearla para que el relato se desarrolle alguien tiene que contarlo y para eso precisamente está la imaginación y los artistas yo estoy hablando novela de relato pero me vale igualmente el cine las vegas artes cualquiera la gran Ursula Le Guin que falleció hace unos años la gran maestra de ciencia ficción y fantasía nos habla de imaginación que solo la imaginación nos puede librar de las ataduras del eterno presente es lo único que nos permite salir de nuestro hoy y ver otros caminos porque nos permite seguir entre una infinidad de opciones una pista a través del laberinto que nos puede llevar a esa libertad que es propiamente humana y esa solo es para los que puedan aceptar la irrealidad y con eso pues muchísimas gracias y y esto Cois mencionó el grupo de investigación está en la web y la revista que es en abierto se publica cinco idiomas no se traduce sobre literatura cultura en medio ambiente podéis mirar la revista cuando queráis y muchas gracias muchas gracias a ti Carmen bueno pues si mientras van llegando las preguntas a través del chat si queréis os lanzo yo una una primera a cada uno la para César tendría que ver con una reflexión sobre lo que planteabas al final que puede tener que ver con el debate sobre abundancia escasez y y bueno la la variable de la democratización la dimensión deliberativa institucional que ponías quizás como 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 elemento que puede ayudar a resignificar y huir quizás de esa dicotomía en la que es un poco nos podemos ver un poco encerrados y tiene que ver quizás con con una investigación que hicieron unos economistas en Estados Unidos y que analizaban relacionaban la autopercepción ciudadana de la felicidad y durante los últimos 50 años y veían como más allá de de la pérdida de ingresos o la ganancia de ingresos lo que definía la felicidad y la infelicidad era las los periodos de desigualdad es decir cuando la gente percibía que había un reparto asimétrico de los esfuerzos y y se generaban esa percepción de injusticia además de darse una creciente desconfianza en las instituciones se generaba pues esa ese malestar social que estaba no tanto asociado pues a lo que podrían ser escaseces materiales sino a esa percepción de la de la injusticia y de la desigualdad que conecta también quizás mucho con con las reflexiones de tu de tu último libro o sea sería para ti la pregunta y la y para y para Carmen tendría que ver con una que sí que ha ido llegando también ya al chat y que nos conecta con con esta idea de las de la a ver como diríamos de la capacidad ¿no? que tendríamos que tenía una sociedad preguntaban para ay como se dice ahora que se me ha ido la palabra de reinserción ¿no? planteaban la reinserción ¿no? de los guardianes en la sociedad y bueno pues un poco de más allá de ese pues de cierto tópico un poco ¿no? así buenista que pueda tener bueno pues yo me acordaba viendo el comentario y escuchando tu intervención de uno de los grupos ¿no? que en Alemania lucha contra contra los la desnazificación de la sociedad pero que no se trata tanto de enfrentar a los nazis como de reinsertarlos a nivel social ¿no? y generan dinámicas bastante curiosas ¿no? en un concierto neonazi que hubo pues en unas camisetas en las cuales bueno pues por muy poco precio se podían comprar una camiseta con un lema nazi que al lavarla aparecía el teléfono de una asociación de ayuda al nazismo y planteaba eso pues que si se les ha borrado el lema nazi que tenía la camiseta pues que también se les podían borrar determinadas concepciones ¿no? y que tenían asociadas a su propia vida ¿no? y como planteaban como este tipo de estrategias estaban teniendo unos niveles muy elevados de reinserción ¿no? para gente que estaba involucrada ¿no? en este tipo de de colectivos y me acordaba oyéndote pues el cómo plantear ¿no? este tipo de estrategias quizás no tanto solamente con la vertiente pues más militar violenta sino con otro tipo ¿no? de dinámicas de opresión que pueden estar dándose en nuestras sociedades ay Carmen si puedes bajarte un poquito la cámara para que se te vea un poquito mejor así que si queréis vais contestando y yo voy ¿empiezo yo? dale César sí, sí muy bien pues bueno efectivamente una de las uno de los grandes descubrimientos yo creo de las ciencias sociales de las últimas décadas ha sido entender que la desigualdad la desigualdad económica está estresamente correlacionada con un montón de malestares y problemas sociales que no son muy evidentes que no tienen una conexión evidente ¿no? con la explotación o con la falta de equidad sabemos que las sociedades más desiguales tienen menor esperanza de vida no porque la gente se muera de hambre o porque tengan enfermedades muy raras sino porque de alguna manera la desigualdad se nos mete debajo de la piel y nos hace vivir peor y vivir menos sabemos que son sociedades menos cohesionadas son sociedades también las más desiguales donde hay más enfermedad mental más delitos más embarazos adolescentes hay toda una serie de problemas vinculados a la a la desigualdad que no tienen una conexión causal evidente ¿no? con la explotación y en ese sentido yo creo que eso es una excelente noticia de cara a afrontar los desafíos que plantea la transición a una a una sociedad posfosilista a una sociedad más más sostenible más más vivible porque eso significa que podemos hacer bueno pues una gestión de de esa transición y de la y de la escasez material que tenemos que repartir que seguramente nos resulte mucho más tolerable si es efectivamente igualitaria compartida y democrática que algunos niveles de consumismo y abundancia completamente soberante de los que disfrutamos en la sociedad actual es decir que ciertos niveles de descenso de la capacidad de consumo sobre todo en bienes superfluos o que podríamos considerar superfluos si bien acompañado de una cierta justicia distributiva y de capacidad de intervención democrática yo creo que pueden ser perfectamente vividos interpretados como una sociedad tal y como señalaba antes Carmen en términos de ganancia en términos de ganancia en términos de progreso social cultural y de la práctica por supuesto sí el tema de la reincención en la segunda novela se habla muchísimo de eso en la primera algo pero sobre todo la segunda novela y hay dos tipos que se desarrollan mucho primero los soldados efectivamente los soldados os he comentado como se han educado o sea que no tienen ningún conocimiento de nada y no tenían por no tener no tienen nombre tienen un número entonces parte de esa reincención viene ponerles buscarles un nombre curarles por supuesto de esa dependencia a la droga que tenían pero luego dejarles una libertad total que pueden entrar y salir ellos tan acostumbrados al pillaje después de sus ganancias a violar a las mujeres o sea todo lo típico de digamos estereotipo de soldado que tenemos y de repente se encuentran totalmente libres y que todo el mundo está dispuesto a ayudarles no les obligan a trabajar pero a la vez están viendo que todo el mundo trabaja no les obligan a estudiar pero al final están tan aburridos porque no saben qué hacer que acaban participando o ayudando los niños que están reconstruyendo un planeta con un muro pues acaban participando en las actividades y todo el mundo es esa actitud que no siempre o sea hay personas que se revelan que es que me ha roto esto es que me ha robado esto pero la sociedad en general todo están por ayudarles en sus valores también hay un tema como todos estaban acostumbrados a violar a las mujeres de donde conquistaban les dan un taller de lo que es el amor y el sexo y el consentimiento y todo eso pero en fin pero viene mucho de lo que ellos van pidiendo cuando ven que nadie les reprime nada entonces ellos van buscando es cierto que todo el mundo está pendiente de ellos como estarían pendientes de un niño pequeño hasta que vayan aprendiendo a aceptar y no es fácil hay muchas veces que hay conflictos pero y luego hay otro tipo de personas que también tienen problemas digamos reinserción que son los del sur que están tan oprimidos que ya no saben lo que es vivir en sociedad o compartir cosas porque están tan hundidos que no se fían de nadie y eso es otro cuando fundan una pequeña comunidad los van invitando y escuchar su voz escuchar su historia intentar entenderlos hablar con ellos darles la bienvenida hay veces hay un grupo con una retórica fundamentalista y apocalíptica que no hace más que revienta reuniones y todo el mundo hasta que la gente de por sí se marcha y los dejan ahí hablando entonces no entran al trapo y los otros por fin se marchan aunque les denuncian para que los guardianes los encuentren o sea el conflicto está pero mucho de la reinserción es el cariño el cuidado la libertad y que vean las formas que son aceptados a pesar de sus pasados y demás y eso uno de los personajes clave River es el que pasa por ese proceso tan lento y acaba convenciendo a otros pero que tiene sus regresiones a veces no sabe comportarse o sea va aprendiendo pero no es un proceso fácil pero desde luego cuidan eso muchísimo con trabajo comunitario y demás no sé si he contestado a la pregunta pero sí, sí Carmen una que os lanzo para los dos y tendría que ver con bueno con otra reflexión que salía al hilo de vuestras intervenciones y tiene que ver con bueno en nuestra sociedad tenemos normalizado que una empresa disfrute de personalidad jurídica sin embargo cuando se ha planteado especialmente bueno pues los avances constituyentes más potentes que fueron bueno pues lo que fue la constitución de Montecristi en Ecuador o la constitución de Bolivia que otorgaban derechos a la naturaleza y trataban de construir una noción jurídica y un aparataje institucional que pudiera tratar de defender a la naturaleza ante las distintas agresiones en términos prácticos pues no han sido muy eficaces ni muy relevantes han tenido si queremos un carácter más simbólico y recientemente pues movimientos ecologistas estaban en Murcia planteando un estatuto para el mar menor que como sabéis bueno pues hace año y pico sufrió una crisis de deterioro y eutrofización bastante salvaje y bueno pues como tratar de blindar o de salvaguardar un paisaje singular planteaban que requeriría de costo de dotarle pues de algún tipo de figura jurídica singular especial ¿cómo veis este debate entre la dimensión un poco más de institucionalizar si queremos la naturaleza o bueno o si no lo veis una cuestión muy operativa si creéis que es una cuestión que se queda meramente en lo en lo simbólico ¿empiezo yo? dale dale bueno yo creo que que se quede en lo simbólico o sea una medida eficaz pues depende un poco de nosotros o sea que no efectivamente puede ser una norma puramente ornamental o puede ser un instrumento de protección de los bienes naturales de la naturaleza muy efectivo yo a mí sí me parece muy interesante todos estos ejercicios de creatividad jurídica porque me parece que son de alguna forma una respuesta a lo contrario a la creatividad jurídica que incansablemente han tenido los defensores de la mercantilización y que muchas veces nos ha pillado muy inarmes tú lo mencionabas ¿no? la idea de que las empresas son individuos y son que tienen personalidad jurídica realmente es una es una ficción una ficción jurídica de efectos inmensos significa por ejemplo que las empresas pueden ser una especie de oasis de autoritarismo donde se suspenden cada día sistemáticamente pues las normas democráticas que imperan en el resto de la sociedad gracias a este tipo de ficciones jurídicas o sea que esa ha sido una ficción jurídica muy eficaz del mismo modo que respecto a la propiedad intelectual desde los años 80 se han ido tergiversando y cambiando numerosas normas para permitir cosas que hace ya digo apenas un par de décadas eran directamente ilegales e incluso impensables como apropiarse de la propia materialidad de los propios datos de los propios datos como objeto de la propiedad intelectual así que a mí me parece que por qué no por qué no replicar ese movimiento de creatividad jurídica pero con objetivos emancipatorios y con objetivos dirigidos a proteger de la depredación mercantil de la naturaleza a mí no me parece para nada ornamental o simbólico creo que como todo depende un poco de la fuerza que en cada momento tengamos para hacer valer esas medidas Vale pues yo es un tema que vamos tampoco me parece que se debe quedar en lo simbólico o me parece que puede ser realista voy a plantearlo desde varios puntos de vista desde el punto de vista filosófico me encanta el trabajo de Belle Plumwood una filósofa australiana que ella habla de una de las estrategias y esto ya no es legal pero como lo primero que tiene que cambiar es nuestra actitud personal para poder hacer otra cosa ella habla de unas estrategias contrahegemónicas y básicamente se resuelve en una actitud abierta y que cada uno de nosotros nos mentalicemos que los seres no humanos son potencialmente sujetos actantes y con capacidad de comunicación con que solo nos planteemos que potencialmente pueden comunicarse aunque no hablemos su idioma y habría que trabajar en eso y que tienen capacidad de decisión de alguna forma no la intencionalidad humana Karen Barat de hecho habla de los átomos que tienen capacidad actante solo por el hecho de interactuar con otros pero si nosotros nos planteamos que todo ser tiene esa capacidad aunque yo no la entienda y reconocemos eso ya es un primer punto porque no es tan fácil hundir o matar o utilizar alguien que pensamos que pudiera hablar o rechistar pero eso es punto de vista más filosófico pero me parece muy útil pero voy a referirme a un jurista y politólogo David Schlossberg que no sé si César le conoce él tiene en un libro de Defining Environmental Justice definir la justicia ambiental tiene una serie de capítulos donde él analiza partiendo de Rawls y de Nussbaum las a ver si lo digo bien porque lo leo en inglés lo estoy traduciendo y hace mucho que no lo leo las características para un sujeto en la sociedad para la justicia que habla de la distribución de los recursos y de los riesgos que es un motivo para la justicia la desigualdad en eso el reconocimiento de las capacidades el reconocimiento del otro como sujeto entonces él combina y la voz y que tenga voz dice que eso es la base para determinar si hay una injusticia y dice que eso lo podríamos aplicar perfectamente a los seres no humanos porque sus capacidades son cada uno tiene aunque solo sea el querer florecer reproducirse en su capacidad y lo podemos reconocer tienen derecho y se podría reconocer el derecho a una distribución justa de recursos y de riesgos o sea de agua para las plantas que necesitan agua etcétera etcétera o alimento habla mucho sobre reconocimiento como sujeto y dice que al final es la sociedad la que reconoce al otro como sujeto los afroamericanos las mujeres los indios eran muy hemos sido personas y no se nos reconocía como sujeto jurídico hasta cuando se ha hecho en los distintos momentos de la historia o sea que es un reconocimiento que la sociedad otorga y decide ahora pueden votar ahora tienen derecho ahora son humanos y dice ¿por qué no se puede hacer con los seres no humanos? y la voz dice que es lo único un poco más problemático nosotros partimos de un idioma y dice pero de la misma forma que los dependientes ya sean niños pequeños o personas con discapacidad que son gran dependientes tienen un tutor un guardián una figura legal que los protege y su obligación del tutor es velar por los intereses de ese niño o de ese dependiente pues lo mismo se podría poner un tutor para lo no humano como en la novela que han puesto esas figuras muy es novela es ficción indígenas el aire el coyote pero lo mismo tener una serie de tutores fiscales que protejan esos intereses y eso sí que es digamos jurídicamente posible en nuestra sociedad si lo quisiéramos hacer muy bien pues van llegando preguntas para César planteaban si en los escenarios que dibujaba Peter Freis en los cuatro futuros si jugaba algún papel la religión o si eran completamente escenarios laicos por ver esa dimensión que en la intervención de Carmen quizás ha estado mucho más presente de la dimensión de la espiritualidad y demás y para Carmen preguntaban sobre por qué solo había mujeres mayores en el consejo creo que eran como en el consejo de guerra por decirlo así y por qué bueno pues si no se desperdiciaban o se perdían una diversidad de miradas y planteaba especialmente pues la importancia de la juventud y de bueno pues la dimensión intergeneracional y de cómo bueno pues suele ser uno de los elementos que dinamiza o que ayuda a evolucionar a las sociedades y que bueno pues cómo se gestionaba eso bueno cito de memoria porque pero creo recordar que no que no hay que no se menciona que no se menciona literalmente la religión en un momento del libro que no lo analiza determinadamente de eso estoy seguro pero creo que ni siquiera se menciona hay que tener en cuenta que lo que decía al principio o sea es un libro con una arquitectura muy muy esquemática muy esquemática es decir que toma en consideración dos variables y una constante la constante es la el progreso tecnológico ilimitado y las dos variables son los los conflictos de clase y la crisis ecosocial y eso es un poco lo que intenta es extraer las conclusiones que se siguen de ese de ese juego de variables y constante no obstante yo sí creo que es el el tipo de cuestiones la religión la espiritualidad que entran en juego en el análisis que realiza de lo que llama la sociedad comunista una sociedad que mezcla abundancia completa con igualdad sería la sociedad de Star Trek para entenderlo en el campo de la ciencia ficción y donde lo que aparece son bueno pues justamente otras necesidades de autorrealización y otros conflictos potenciales justamente lo que se pregunta Freis ahí es qué tipo de conflictos podrían aparecer podemos saber desde nuestra posición actual podemos imaginar qué tipo de conflictos qué tipo de cuestiones qué tipo de dilemas qué tipo de tragedias también podrían surgir en una sociedad como esa él menciona desde luego los problemas relacionados con autorrealización entrependencia la atención a personas como mencionaba Carmen ahora entrependencias etcétera pero cabe pensar que efectivamente la espiritualidad la religión o su ausencia han sido una fuente de conflictos muy importante porque afecta a las cosmovisiones la manera de estar en el mundo de vivir la realidad y esa es de hecho una fuente de conflictos potenciales en una sociedad pos escasez como la que describe Freis a ver el consejo si es el consejo de seguridad que son nueve mujeres de noventa años para arriba primero vamos a es una novela es ficción y es producto de su autora y ahí en la novela no es perfecta yo podría hablar de muchas cosas pero la influencia de su vida como feminista muy activista yo creo que intenta asustar o no asustar pensar que la novela se escribió en el 93 crear un cierto shock tradicionalmente el estado mayor de la seguridad siempre ha sido hombres militares y entonces el efecto del contraste que fueran nueve mujeres mayores de noventa años creo que ahí había un efecto y también tiene que ver con la historia de la rebelión en la novela que se basa en un hecho real o sea en los años setenta no me voy a acordar el día de la madre hubo una rebelión en Vermont en Estados Unidos donde querían construir residencias más chalés más carreteras una urbanización y las mujeres del barrio no querían porque era una zona de naturaleza y entonces venían las máquinas y ponían el asfalto y por la noche salieron el día de la madre un montón de mujeres a picar el asfalto levantarlo y plantar plantas el día siguiente venían los camiones y así varias veces no ganaron pero se conoció el movimiento en ese sentido y yo creo que ahí Starhawk se inspiraba un poquito en eso porque en el inicio de la rebelión en la novela cuando se bendicen es eso están los tanques y las carreteras y demás y son una serie de mujeres cuatro de estas nonagenarias que ha pasado ya 20 años que salen a picar las carreteras y a plantarse que no que no van a pasar por ahí y que hagan lo que hagan que ellas no se mueven entonces de ahí creo que viene el origen pero si es cierto que en la novela y además dicen claramente que se eligieron mujeres de 90 años porque primero no tienen nada que perder y de hecho se ve en el enfrentamiento que los guardianes buscan quienes son los jefes y realmente no hay jefes en esa sociedad porque todo es por consenso y al final señalan hay una tal maya bueno si tiene 90 y pico años y las señalan y claro los guardianes se quedan sin palabras al ver que esas señoras son como los jefes y vuelven a repetir que ellas ni tienen las hormonas alteradas ni las ganas de luchar y que van y no tienen intereses personales porque ya están al final de su vida y por lo tanto van a velar mejor por los hijos nietos etcétera lo cual puede ser un poco estereotipado de los valores de las mujeres que no todas son así pero si es cierto en la novela hay un debate de por qué no metemos a gente más joven con otra y por qué tienen que ser mujeres y de hecho al final del todo acuerdan entra en el consejo me parece que es un hombre y una mujer que son más jóvenes o sea empiezan a admitir y dicen quizás nos sirvió durante estos 20 años este planteamiento pero igual ahora tenemos que cambiar y meter otras voces y en ese sentido es esa sociedad que decía yo al principio que no está cerrada están progresando van cambiando las cosas en la novela y entonces ahí sí que va cambiándolo al final muy al final pero bueno ese debate sí que está ahí pero yo creo que también viene de donde viene Starhawk en parte Preguntaban también Carmen cómo era la relación con las nuevas tecnologías en la sociedad de Starhawk es decir si seguía habiendo redes sociales si existía internet si estaba limitado si bueno pues había dudas sobre qué papel jugaba no había redes sociales esta se escribió en 93 entonces no había redes sociales si tienen ordenadores y los ordenadores funcionaban con cristales que es lo que comenté que era esa tecnología inventada y que Starhawk si bien todo se basa en tecnología que en 93 existía en mayor o menor grado que ella luego pues como autora ficción lo amplía eso dice cómo voy a hacer yo esto y se inventó lo de los cristales pero hay ordenadores que funcionan con cristales y funcionan con cristales y casi 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 una espiritualidad o un porque los técnicos se tumban en el suelo y como meditan para que el ordenador funcione o sea muy espiritual nada parecido lo que puede ser un informático y otra tecnología si tienen en medicina la tienen bastante desarrollada pero no con máquinas o sea es biotecnología tienen mucha biotecnología también para limpiar el agua porque la bahía de San Francisco estaba totalmente contaminada y poco a poco lo van limpiando o sea hay mucha de ese tipo de biotecnología y demás de redes sociales de comunicación y de eso muy poco o casi nada bueno pues para ir cerrando os lanzo yo una pregunta más personal a a César y a Carmen y tiene que ver con bueno con ya no tanto contestar desde la novela o desde el ensayo sino bueno pues como un punto de vista más personal y tiene que ver Jesús Ibáñez solía decir que la utopía es el el punto arquimédico que nos puede ayudar a mover el mundo ¿no? y entonces bueno donde habría que situar la palanca para para generar ese ese movimiento que que desplazaría ¿no? el objeto al que o bueno o los obstáculos ¿no? a los que nos queremos enfrentar y ¿dónde situaríais vosotros y vosotras el ese punto arquimédico hoy en día? vaya la pregunta más más complicada yo la verdad que no creo que haya un solo punto arquimédico la verdad es que si miramos al pasado las grandes transiciones históricas suelen ser pues una mezcla de oportunidad azar de momentos explosivos otros más inerciales son a veces transiciones bastante largas una mezcla de convulsión y pura inercia creo que a lo mejor deberíamos ser un poco más modestos y dejar de buscar un punto un punto mágico una bala mágica una bala de plata que la regla de todo y tener un catálogo generoso que permita a cada cual pues trabajar desde su punto de vista en esa dirección yo creo que eso por lo menos nos ayudaría también a llevarnos a veces un poco mejor y a tener menos discusiones bizantinas pero yo francamente creo que hay varios uno muy importante sigue siendo el mundo del trabajo o de su ausencia otro tiene que ver que lo hemos visto este año bueno en el ámbito de los cuidados o de su ausencia también pero yo insisto en que hay un montón de ellos tradicionalmente a mí es una idea que me sigue gustando como te comentabas antes en lo que había trabajado últimamente bueno se había hecho mucho hincapié en valores relacionados con la igualdad no como un punto arquimédico no porque la igualdad vaya a solucionarlo todo sino porque es verdad que como tú mismo indicabas la igualdad un poco de cemento que da que une que da coherencia a todos esos procesos que por otro lado bueno pues siguen en su propio ritmo a veces más explosivos otras veces mucho más lentos a veces son invisibles otras veces muy visibles pero esa búsqueda de la una cierta igualdad entendida como profundización en la democracia política yo sí creo que a lo mejor no es un punto arquimédico pero sí es un valor transversal que retroalimenta a todos esos distintos procesos imposibles de definir en una sola palabra en un solo elemento yo soy crítica literaria ese punto arquimédico no sé quizá quizá no crea mucho en él o salvo que sea un apocalipsis así que no quede más remedio como la novela o como la pandemia yo creo que esta pandemia ha levantado algunas cosas que no sé si van a perdurar como más espacio para los peatones en la ciudad mucha gente buscando más plantas terrazas y demás cuando estábamos en el confinamiento cerrado otra gente que se quiere ir a un pueblo ha habido mucho movimiento ahí no lo sé no lo tengo nada claro pero yo por eso ese punto no lo veo mucho pero donde sí tengo la no sé si la esperanza o es en la educación yo os digo soy crítica literaria a mí me cambió mi mirada al mundo a la naturaleza una novela literalmente porque en mi familia a nadie le importaba ni tres pepinos nada de eso y fue una novela que me obligó a preguntarme yo misma a hacerme las preguntas que el personaje y aterrada quedé con la respuesta o sea digo no tengo ninguna relación no tengo ni idea y eso me cambió toda mi dirección profesional también o sea me cambió el área de literatura que me puse a explorar he encontrado muchos alumnos en estos últimos años que leyendo pues todas estas novelas y discutiendo y todo eso que me han comentado que les ha abierto una nueva visión de lo no humano de de otra forma de ver el mundo lo mismo pues la educación en igualdad es en otros sitios pero yo creo que ahí está el futuro la educación y no no lo veo en muchos otros sitios pero creo que ahí sí para eso también los profesores tienen que poder dar clase en condiciones pero vamos yo creo que ahí está pero además salvo un apocalipsis que puede darse que no tengamos petróleo con lo cual nos vamos a quedar tirados sin los aviones y sin los coches y cosas de ese tipo también podría ser pero no veo mucho más Muy bien pues simplemente agradeceros vuestra presencia la predisposición a participar en las jornadas y bueno pues despedirnos simplemente bueno recordando que el próximo día 23 está el próximo día 18 continuamos con las jornadas y bueno pues que tenéis el programa en la página web de la casa encendida y nada pues muchas gracias por este ratito y gracias también a la gente que estáis al otro lado de la pantalla aguantándonos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.